Corte informativo Notimex Estados Unidos y México alcanzaron un entendimiento en principio tras un año de intensas negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que allana el camino para la reincorporación de Canadá a las pláticas. El presidente Enrique Peña Nieto celebró en una llamada a su homólogo Donald Trump el entendimiento México-Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero insistió en la importancia de mantener la trilateralidad del acuerdo. El Banco de México puso en circulación un nuevo billete de 500 pesos, que en su anverso cuenta con la imagen de Benito Juárez, en sustitución de Diego Rivera e Ignacio Zaragoza, el cual es el primero de una nueva familia de billetes más difícil de falsificar. La bancada de Morena en la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados determinó que Porfirio Muñoz Ledo sea el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, por lo que será quien tome la protesta y ponga la banda presidencial al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre. El brasileño Ricardo Ferretti señaló que, pese a que dirigirá a la Selección Mexicana de Fútbol en los partidos amistosos frente a Uruguay y Estados Unidos, reiteró su negativa de asumir el cargo de manera permanente. A menos de un mes de su estreno, la película mexicana Ya Veremos, que protagonizan Fernanda Castillo, Mauricio Ockman y Eric Asher, se ha convertido en la película mexicana más exitosa de 2018, al recaudar 187.72 millones de pesos. Unas 34 obras pictóricas e igual número de intervenciones a ejemplares del diario Milenio, realizadas en 2016 por artistas contemporáneos, integran la exposición Luna y Sol, Dualidad, que a partir del 29 de agosto se presenta en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Notimex. Comunicación global.